Muy buenas chavales, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos de nuevo al Mundial de Sudáfrica 2010 con Perú Nos toca jugar contra Costa Rica en este segundo partido de la fase de grupos Ahí estáis viendo, quedamos segundos Ahí está ganando el primer partido contra Brasil, que fue maravilloso Así que bueno, ya tengo todo preparado Ahí estáis viendo la plantilla, perfecto Echamos un vistazo a las tácticas personalizadas Que lo sigo manteniendo como os enseñé en el vídeo anterior, ¿vale? Así que bueno, sin más dicho esto, vamos a darle concentración surfer No hay que bajar la guardia, ¿vale? Que estamos en un grupo muy, muy difícil El último partido será contra Francia, juega asunto Vale, perfecto, perfecto Y anochecer, vale Bueno Vamos a darle Chutamos ahí Te flipaste, te blancaste Venga, dejamos El inicio de los partidos, que es espectacular La ambientación, me encanta Estáis viendo fase de grupo Estadio Illspark Es que ver esto, tío, de verdad Se ve buena piel de gallina, ¿eh? Venga, vamos, 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 vamos Vamos surfer ahí Concentración Perú A jugar como lo hicimos contra Brasil Que ya tocaba, ¿eh? Que no veas en las eliminatorias Brasil Ahí está Keylor por ahí, visto Vale, pues ahí estáis viendo Ganando este partido en un principio En un principio Estaríamos dentro Si ya seis puntitos ya Venga, vamos Yo creo que ya está Vamos al lío Venga Vale, sacamos los otros Y ya ya está Arranca El segundo partido de la fase de grupos Ahí estamos tocándola Mira, el centro campo Vargas Bien Guerrero ¡Uy! Me ha pitado falta Bueno Vamos a, en cortito Que esta puede ser buena Mira, 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 mira Madre mía, tío Madre mía, Farfán Madre mía, Farfán Esta que se sale, tío Qué bien estamos jugando Por favor, tío Esto es increíble, se me salta el lagrío Ahí todo, mira, mira Imparable, imparable No lo siguiente, que lo siguiente Díbelo tú Pues ahí está, dejamos aquí Desde aquí se ve perfecto Desde aquí se ve perfecto Ha sido Justito, justito Ahí está, en el minuto 4-0-1 Y esto se pone más que interesante Ganando este partido ya Podemos decir que estamos dentro A la siguiente ronda Uy, te he bujado ahí, tío Ha desviado tres pueblos Pero ojo que esto aún no ha acabado No te relajes, surfer No me hagas como hiciste contra Argentina En las eliminatorias que te relajaste Ahí tres pueblos Mira Mira Ay, qué buena defensa de Costa Rica Pero recuperamos bola Ahí estamos de nuevo Ojo Ojo Y metemos el segundo, 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 sin problemas Esto es increíble Esto es increíble Somos la revelación del mundial ¿Qué tal, chaval? Ahí está Guerrero Madre mía Ha sido increíble Ahí está Madre mía Mete la pierna Es defensa de Costa Rica Pero al final Fijaos Uy, un caño lo hizo ahí Imparable Bueno, pues 0-2 Esto se podría decir Que está prácticamente sentenciado Y esto es increíble Y lo vuelvo a repetir Como ya dije en su momento Y lo dije en el vídeo anterior No estoy jugando a otro juego Básicamente Para no perder el ritmo Porque como me ponga a jugar Yo que sé Un ratito O un buen rato al pez Uy, qué buen tiro ahí Pues me acostumo un poquito Y luego cuando paso a este Pues lo mismo la liamos, ¿eh? Que mucho diré Pero si es un juego de fútbol Bueno Pero dame a sus cosillas Y además estamos hablando De yo que sé Imaginaos que juego yo que sé Oye, mete ahí No te relajes, surfer Cállate Bueno, vete a Costa Rica Ahí el primero ¿Veis lo que pasa Cuando me relajo un poquillo? Bueno Quiero comentar esto Básicamente, ¿eh? Porque muchos me decís Surfer, ¿qué pasa? No subes el 2020 Una de las series Que tenía en mente Pues bueno Quiero esperarme, ¿vale? Quiero esperarme Básicamente por eso Y ahora Me callo la boca, chavales No hablo más O sea, hablaré justo Necesario Concentrado en el partido Porque Ojo ahí En 15 minutos Tres golitos Tremendo mundial, ¿eh? Bien ¡Ay! Era muy difícil eso Ahí, surfer Ojo a Costa Rica Ojo a Costa Rica Que está full Ojo a Costa Rica Que está full Presión Metemos la pierna Uy, 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 uy Acércate el micro Sabrosón Cuidado los centros ¡Vámonos! A Pizarro ¡Ay! Metió la pierna Pero esta la recuperamos Solano Guerrero ¡Ay! No pasa nada Recuperamos bola ¡Vamos! ¡Ay! ¿Qué es eso? ¡Ay! 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 Ha sido córner Ahí saldiados Defensa de Costa Rica ¡Ojo! ¡Uf! Cuidado Bien ¡Ay! ¡Bien! ¡Vamos! ¡Ay! ¿Cómo presiona a Costa Rica Chavalote? ¡Oh! ¡Eh! Por favor Eso falta ¿No? Lo siguiente Van vía la cuenca ¡Tú! A ver ¿Hacemos una como antes? No Y ahora no A ver Ya se puede Mira, 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 mira ¡Uy! ¡Pitalón! Bueno Al final del primer tiempo Al final Hemos empezado Hemos empezado muy Muy bestia Dos equipos Pero hemos acabado el primer tiempo Ya un poco en plan relajado Diciendo ¡Venga, va! Bueno Eh... Vale, pues ahí estamos Vamos dominando el encuentro Segundo tiempo Pero fijaos cómo va cambiando la... La CPU del rival La IA Es una maravilla, eh Hemos empezado fuerte Dejando un montón de huecos Costa Rica Como habéis visto Y fijaos ahora Cómo Fuera, fuera, fuera Por favor, sin valor Amarilla Amarilla Como os comento, eh Dejando un montón de huecos al principio Que hemos metido los dos goles Y fijaos cómo cambia la cosa Que ahora ya no dejan tantos huecos O sea, es lo maravilloso de estos Bueno, de... De la programación De... A partir, no sé si fue el 2008 O el FIFA 08 O FIFA 09 Que cambiaron este tipo de programación Y es una pasada, eh Lo estáis viendo vosotros mismos Están 20 minutos Segundo tiempo Aburrido, no lo siguiente Pero cuidado Que esto lo ha acabado ¡Vamos! ¡Varga! ¡Sí, vado! ¡El mundo está contigo! ¡Vamos! ¡Pero que el centro final! ¡Uf! ¡Toma! ¡A Farfán! ¡La tocamos! ¡Farfán ahí de nuevo! ¡Ay! ¡Lástima! No sabía Pásala atrás Surfer, pásala atrás Quedan 15 minutos ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Uy! ¡Qué susto me ha pegado, tío! Ese... Ese pase A ver La tocamos en cortito Para Vargas Marinho Para Guerrero ¡A Pizarro! ¡Pizarro! ¡Chutamos! ¡Al palo! ¡Penalte! ¡Al palo, tío! ¡Me la jugué! ¡Tuve que la ha pasado! ¡Por favor! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡De Pizarro! Un poquito de alivio Que ya nos tocaba, chavales No me quedaba otra ¡Qué bien! Se fue Metió la pierna En la defensa De Costa Rica Y ahí está Balón por las cuadras Y se dio Imparable Para Keylor Pues ahí está, chavales 1-3 Yo creo que ahora ya Tenemos el partido ya sentenciado Nos queda 8 minutos Perfectísimo ¡Qué maravilla, eh! Cuando grabo Por la tarde Y no es de noche Que hablo más suave Porque si no los vecinos Me dan Me dan caña Así que bueno Vamos a ver Con tranquilidad Sí, señor ¡Qué cómodos estamos! Ahí está Madre mía Perú Sí, señor La tocamos a primer toque Perdemos la pelota Recupera Costa Rica Balombeado Uy, me tomo la pierna Eso sí, me parece que falta Ha sido falta, sí, sí Ha sido falta Lo reconozco Metí la pierna ahí Demasiado alta Quedan 4 minutos Más lo ven al cuarto árbitro Ahí está Costa Rica No te relajes Urfe Por favor Uy, uy, uy Cuidado, cuidado Que te relajaste Blancate Fue gol, fue gol, fue gol Señor partido Señor partido este Un poco bastante loco Hemos jugado Bueno, de hecho Diría que Costa Rica Está presionando Mucho más Que Brasil Y Me da miedo Tío Me da miedo Cuidado ahí Surfer Me da miedo Vale Vamos Mantengo la pelota Fijaos cómo está Presionando Costa Rica Por favor Cuidado, cuidado Surfer No, 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 no Vale Fue la bola Madre mía, chaval Cómo está jugando Costa Rica Es que Como os digo Es que Me han de partido Corner Corner, corner No, por favor Surfer No, por favor No, por favor Mira Vale, sí Sin problemas ahí Para Putrón Vamos arriba Y se acaba el partido ¡Oh, mira, por todo! ¡Keylor! ¡Corre! ¡Ay! Bueno, que la chuta de a full Bueno, chavales Ganamos el partido Pero señor partido Que nos hemos marcado Los dos equipos, ¿eh? Ha sido espectacular Datos del partido Ahí está 58% De posesión de balón Bueno La cosa ha estado bastante Pero bastante igualada La verdad que Costa Rica Ha hecho muy buen partido Ha puesto bastante difícil Más difícil Que Brasil Fíjate tú por dónde En fin, chavales Pues ahí estamos En la primera posición Y con esto Y con esto en un principio Bueno Tenemos partido contra Contra Francia Pero Eh Bueno Claro Si Fran... A ver El hipotético caso Que Francia nos gane Y Brasil gane a Costa Rica La cosa es Por goles Bueno, yo creo que Podríamos estar dentro ¿No? Yo creo que sí que estamos dentro Pero bueno Igualmente vamos a intentar Asegurar al menos un empate Un empate Contra Francia En este último partido De la fase de grupos Ahí está El grupo C Estamos nosotros Ya os digo A ver Tenemos Eh... Yo creo que por goles Sí que estamos dentro Yo creo que Yo creo que sí ¿Vale? Estamos ahí como primero de grupo Si empatamos a Francia Estamos ahí como primero de grupo Y sea maravilloso Bueno Vamos a empezar por el grupo A Que estáis viendo ahí Sudáfrica y Rusia Bueno, está la cosa Un poco reñida El grupo B Ahí tenemos Alemania Suecia Eh... Estamos nosotros El grupo D Honduras Bueno, Grecia Hostia, Uruguay Bueno, espérate tú El último partido El grupo E Ahí estáis viendo El grupo F Está España Estados Unidos Ojo, Estados Unidos Eh... Nigeria El grupo G Portugal Italia Camerún El grupo H Argentina Costa de Marfil Bueno, esto ya prácticamente Está finiquitado Mi Japón Pero Japón ¿Qué pasa con vosotros? Está fuera, mi Japón En fin, chavales Bueno, en el siguiente partido Jugamos contra Francia Pero esto lo dejaremos Para el siguiente vídeo De esta... Eh... De esta Copa Mundial FIFA Sudáfrica 2010 Con Perú Que estamos jugando La verdad que bastante bien Ya habéis visto, eh No nos podemos relajar Ni un solo segundo El segundo gol La verdad que ha sido espectacular Pero el primero Que ha metido Costa Rica Eh... He empezado ya a hablar De algunas cosillas Y no, o sea Surfer, a ver ¿Cómo hay que decírtelo? Concentración Mente Pantalla Pantalla Mente Mundial Perú Hay que ganarlo Sí o sí En fin Esa es la mentalidad, tío O sea, no hay que relajarse En un solo momento Porque ya sabe que Uf, ha estado complicado El partido al final Que hemos conseguido ganar Pero bueno En fin, chavales Pues nada Hasta aquí este segundo partido Para hacer grupos Espero que os haya gustado Recordad que en la web de instagame Tenéis los mejores juegos Con hasta un 70% de descuento Y sin más Nos vemos en el siguiente video Del canal Un saludo ¡Suscríbete al canal!